Buenas noches Viña del Mar ¿Dónde están todas mis mujeres solteras? ¿Cómo me gustaría ir y darle un besito a cada una? Pero antes necesito saber algo Como yo sé que las mujeres no mienten Porque las mujeres no mienten, ¿verdad? ¿Mienten, sí o no? Por lo tanto no hay mujeres mentirosas, entonces ¿Hombres mentirosos? La siguiente canción está dedicada de parte de todas las mujeres Para esos hombres mentirosos, menos para mí ¡Sigue el ritmo! ¡Alexíntico! Él es un mentiroso Que hiere y que lastima Pero no quieres tanto, le creen sus mentiras Oye, no te das cuenta Que te enmarca la vida Es su naturaleza Y no quiere cambiar Él es un mentiroso Que hiere y que lastima Ve y busca la manera de sacarlo de tu vida Porque tarde o temprano verás como él te domina Con sucias, mentiras, mentiras Y no hay mujeres mentirosas Y no hay mujeres mentiras ¡Mentiras, mentiras, mentiras! Todo era mentiras, traición y mentiras Promesas que no cumpliría Tienes que borrarlo de toda tu vida Él es un mentiroso Que quiere y quiere lastimar Ve y busca la manera de sacarlo de tu vida Porque tarde o temprano verás como él te domina Con sus yaciadosas verdades venenosas Dice mi querido Mentiras, mentiras Todo era mentiras, traición y mentiras Promesas que no cumpliría Tienes que borrarlo de toda tu vida Mentiras, mentiras, mentiras Todo era mentiras, traición y mentiras Promesas que no cumpliría Tienes que borrarlo de toda tu vida Baila, mi gente Baila, mi gente Y la palma está arriba, la palma está arriba, mi gente ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice?